Hey que tal a todos sean bienvenidos una vez más al panel serrestre y como ya pudieron observar en el título de este video el día de hoy les voy a demostrar muy sencillamente como desbloquear, no perdón, como encontrar un Cheetah muy rápido aquí en GTA San Andreas, muy muy sencillo, vamonos exactamente a esta zona, no nos vayamos muy lejos vamos a mostrarles todo el proceso por el cual al menos yo pude conseguir un Cheetah y muchos coches de lujo aquí en GTA San Andreas, muy muy fácil, la verdad es muy fácil, miren chicos, aquí para que vean que no voy a hacer ningún corte de tirón voy a poner la cámara rápida para que no se haga aburrido este video, ok, miren empezamos con una simple bicicleta y desde ahorita les digo que GTA San Andreas tiene algo muy muy curioso y muy muy interesante resulta que si tú traes un coche cool, un coche lujoso, automáticamente te van a aparecer más coches cool y más coches lujosos aquí empezamos con una simple bicicleta, a medida que encontremos un coche un poquito más cool lo agarramos miren, este es un coche un poquito mejor, aquí simplemente estuve tonteando a ver si se podía tunear, vi que no agarré un coche un poquitito mejor, aquí se me metí a tunearlo porque yo estaba haciendo un video anteriormente en el mes pasado hice un video de cómo tunear coches, cuáles son los mejores coches para tunear pero bueno, concentrémonos y para este video nada más voy a pues, estaba haciendo algunas pruebas como pueden ver empecé con una bici, agarré un coche mejor, este es un coche mejor y nada más contra este tipo de coches aparecen coches mejores, vean nada más como que el nivel va aumentando mientras tú traes coches chidos miren, hay un Cheetah y otro coche cool por allá, miren ya apareció el Cheetah y tal vez muchos me podrán decir, manes, esta es una simple coincidencia, no le veo nada extraño para mí que nada más salió de pura suerte, y sí, pueden tener eso, así que vamos a mostrarlos con otro ejemplo chicos, vamos con otro ejemplo, aquí traigo un simple taxi en la misma zona porque por esa zona he notado que aparecen coches muy cool, como que es una zona rica de los santos por la infraestructura, por la playa y por X cosas, ¿no? bien chicos, traemos un taxi y en cuanto veamos un coche un poquito mejor, lo agarramos ahí está, ese coche es de los más exclusivos del juego, aquí tuvimos mucha suerte pero este no es nuestro objetivo, nosotros queremos el Cheetah aquí tenemos el Slam Band, que es un coche que a mucha gente le gusta porque es un coche muy cool y se puede tunear muy bien miren, aquí nada más trayendo el Cheetah, pronto, 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 digo, el Slam Band pronto, 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 encontraremos coches cool, nada más contraerlo o comportar este coche tenemos que manejar por estos rumbos y me encontraré un Super GT o coches cool, yo estoy seguro porque nada más contraer un coche cool, como les digo, aparecen otros coches cool no sé por qué funciona así, la lógica de Cheetah San Andreas, pero así funciona así que pueden empezar con un coche malo, luego vayan subiendo, 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 subiendo y en un punto habrán puros coches de lujo aquí en su juego, no sé si me doy a entender pero bien, aquí traigo el Slam Band, por aquí me fijo, veo que no hay coches chidos me hago el tonto por ahí que por acá, podría agarrar una moto cool, pero no me convence prefiero agarrar el Slam Band, que es un vehículo también de los más exclusivos del juego casi nunca aparecen por aquí no aparecen coches cool, nada más es cuestión de seguir buscando un ratito más vean, el Cheetah papá, el Cheetah ahí ven chicos, no les miento nunca, no les miento nunca así es como yo pude conseguir un Cheetah y no el Cheetah, sino cualquier coche de lujo aquí en GTA San Andreas muy muy sencillo, por cierto chicos, también es un video hace poco de cómo tunear coches aquí en GTA San Andreas muy fácil, muy sencillo, dale un clic a ese video, ese video te va a aparecer aquí en la pantalla para que le des un clic, suscríbete, estamos a puntitititititito de llegar ya a los 75 mil suscriptores un día llegaremos a los 100 mil, muy pronto yo lo sé, miren, tuneamos este coche, lo ponemos de rosita y ya, se quedaría un coche muy muy cool así que nada chicos, pronto llegaremos a los 100 mil suscriptores, activen campanita como les digo, aquí en pantalla les aparecerá el video de cómo tunear coches muy fácil aquí en GTA San Andreas y nada chicos, les salió de todo de mi parte y nos vemos en el próximo bye bye people